Este baile no hay salida que corre el tiempo Nos vamos para la otra sede que se trancó la puerta Bueno, llevo hace 5 o 6 años que comencé con este programa que por suerte tenemos en Corrientes que es una suerte que está acá Es una hora donde te olvidás de todo Traigas el problema que traigas Te olvidás el grupo que formamos Nos juntamos fuera del gimnasio Como una especie de amistad dentro y fuera del gimnasio Si, si, yo a todo el mundo les digo que vengan, que te hacen muy bien a la salud porque yo cuando me hago los análisis me salen los valores muy buenos muy buen nivel Tengo buen sistema respiratorio, digestivo Contrae la gente como broche de acá de oro ¿Cuántos kilos bajaste? Yo bajé 18 kilos 18 kilos 18 kilos Si, yo a todo el mundo le digo que venga, que se enfriva porque aparte de dinero Tío, tenés mailes, tenés complementos, tenés aeróbicos Todo, todo en uno Muchas gracias, Bernardo Bueno, como sabrán Performance te ofrece un sexto día para entrenar para venir a bailar en este caso porque obviamente si vos no pudiste venir de lunes a viernes algún día por alguna situación bueno, por ahí llueve por ahí tuviste algo que hacer y no pudiste tenés un sexto día que es el día sábado Este caso es una clase imperdible de Zumba con el hackstash Conocés Zumba Vos por ahí no conocés Conociste Zumba en otro lado pero en Performance tenés la mejor clase de Zumba de la mano este día sábado del profesor Manuel Vega y Lulu Betran que van a estar dando una clase imperdible como te dije aparte, yo sé que estás esperando a que yo te diga si, hay un 50% de descuento en todas las actividades de Performance obviamente Zumba como también perdiendo peso GAP ganando vida formando físico sala de musculación bueno, infinitas actividades que tiene Performance todo un 50% de descuento Hola a todos, ¿cómo están? acá estoy con el propio Manu estamos preparando lo que se viene este sábado una clase de Zumba Vos conocés Zumba porque no es lo mismo en todos lados así que te invitamos los dos que vengas este sábado, 11 de mayo 18 horas en Performance 3 de Abril Mira, vamos a hacer una fiesta como tenemos acostumbrado a todos nuestros alumnos para que vengas a divertirte y sobre todo si no conocés de qué se trata el programa es la oportunidad porque venís reservada tu precinto por 50 pesitos y tenés una clase de más de una hora con tragos y mucha buena onda así que te esperamos este sábado y además tenemos promociones para alumnos nuevos para todas las actividades del gimnasio ¿sí? alumnos nuevos que quieran inscribirse en cualquier actividad ese día 50% de descuento así que te esperamos a Gabriela divertirte con nosotros y a pasar la bomba así que te esperamos bueno acá estamos una de la tarde en el gimnasio de Santa Fesquina Riodavia y estoy a punto de subir a la sala aeróbica porque están las chicas de GAP las chicas que entrenan glutos abdominales y piernas acompáñame y vamos a hablar con alguna de ellas ven ¿cómo va? acá estamos a punto a punto de subir a la clase de GAP qué lindo la clase de GAP está increíble las chicas vinieron con toda la pila vos también tenés sí, vamos a ver ¿es esto? vamos por así vamos, vamos vamos hoy bueno, estamos acá entrenando con Karina Karina, ¿cómo estás? hola Andy, todo bien, todo bien contame, ¿qué es lo que más te gusta de GAP? bueno, acá la verdad que trabajamos todos los días todas las partes del cuerpo si bien el GAP es glúteos, abdominales, piernas pero la verdad que lo que más me gusta es que podemos trabajar todo el cuerpo y yo la verdad logré mucho mucho de mis objetivos acá en este programa así que lo hice hace 4 años imaginate así que estoy más que contenta ¿qué es lo que más te gusta de GAP? mi programa, me encanta ¿sí? sí me gusta que todas las semanas quedaran en el tema que se va a pedir diferente bueno, muchas gracias Silvia ¿cómo estamos? ¿qué tal te pareció la clase de GAP? la verdad que es muy linda aparte lo bueno es que todos los días cambian de música cambian de entrenamiento entonces no nos aburre así que vos que estás del otro lado te invito de lunes a viernes a las 13 horas subo a las 10 y 9 en TNAGAP en Santa Fe, Ginaria Dabia sede performance para terminar siempre estamos hablándote de lo que son nuestras escuelas EFI escuela en formación en fin es que este sábado 11 de mayo estamos con un módulo super, 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 super importante te doy ojo que todavía estás a tiempo de inscribirte de poder presenciar este, aparte este módulo ¿por qué? porque se va a desarrollar un tema super interesante no me atrevería a decir que es la primera vez pero una de las primeras veces que se va a tocar un tema tan interesante como este así que te esperamos y los dejo con el profeito y turreda que les va a contar mejor yo me despido hasta el próximo jueves como siempre y toda la buena onda chau hay un nuevo segmento viste cuando decimos tiene 60 años y parece de 40 que increíble ¿no? como se mantiene como entrenó como cambió la calidad de vida este nuevo segmento necesita por nosotros que somos los coaches los entrenadores guiarlos en su calidad de vida cómo entrenarlos qué tipo de protocolo de entrenamiento de estilo cardio de fuerza funcional todo esto vamos a ver en el módulo en el instructorado de personal trainer este sábado 11 de mayo a las 9 de la mañana en la sede en las tres esquinas Llevaria ¿por qué te estoy contando esto? porque esta es la nueva por decirte entre comillas catemoría personas grandes pero que parecen muy jóvenes y se mantienen bien entonces nosotros los profesores vamos a llevarlos por el buen camino de la calidad de vida este baile no hay salida que corra el tiempo